¿Cuál es la forma más potente de llegar a un espectador? ¿Cómo podemos lograr sacudirlo, descentrarlo con sólo una mirada sobre una obra de arte? Bueno, claro, Caravaggio, inventor del naturalismo, descubrió que esto se hacía congelando la acción. De esa manera, el espectador se podía involucrar, sentir identificado, sentir lo que le estaba pasando a lo que veía. Y bueno, claro, Gian Lorenzo Bernini fue un gran ejecutor de todo esto. Bienvenidos al Barroco Italiano. Les doy la bienvenida una semana más. Si es la primera vez que pasan por aquí, no olviden de suscribirse. Y hoy con una propuesta que, oh, 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 esto lo tuve que dividir en dos veces, porque me pasé, quería hablar demasiado y me pareció que no podía tenerlos más de veintipico de minutos sobre un par de obras. Lo que les propongo hoy es hablar de Caravaggio y de Bernini. Así, los dos juntitos, haciendo un par a par con alguna de sus obras. Espero les resulte novedoso e interesante, por supuesto. Vamos al rollo. A ver, durante el Barroco, y también buena parte, por supuesto, del Renacimiento, aunque algunos coletazos del mañerismo, las representaciones principales eran las religiosas o el carácter religioso. La diferencia es que, sobre todo inicialmente en el Renacimiento del mañerismo, bueno, se trabajó mucho sobre mitología, por las corrientes neoplatónicas y ese tipo de cosas. Ahora, lo que también empieza a pasar en el siglo XVII, y ahí nos abrazamos a Caravaggio, tiene que ver con unas series de representaciones que tienen que ver más con el costumbrismo. ¿Y qué es esto del costumbrismo? Bueno, empezar a representar las cosas tal cual el artista las ve. Es decir, sin ningún tipo de adorno, estilización, exotismo, ni mucho menos. Es decir, representar de una manera bastante realista, sin importar si lo que está viendo o lo que siente el espectador cuando lo ve, le parece lindo o feo. Lo cual nos da pie a hablar de un joven Caravaggio, que en ese momento tenía casi absoluta libertad, un poco por falta de comitentes, todavía no era muy reconocido ni famoso, para experimentar, para representar lo que a él le parecía atractivo, sin dejar, por supuesto, de hacer gala de sus influencias de Tiziano y la la la, pero bueno, con un toque totalmente distinto. Esta maravillosa libertad que tenía Caravaggio en ese momento, sin ningún comitente que le comiera el coco, diría alguien, bueno, nos permite ver una obra bastante temprana como muchacho mordido por una serpiente. Iba a decir, pero en realidad es por una lagartija. Es que yo exagero todo. ¿Qué pasa? Caravaggio venía tratando un poco de hacer temas religiosos, muy naturalistas igual. Ya vamos a hablar de eso. Pero, bueno, no tenía muchos comitentes todavía. Entonces ejecutaba algunas obras con esta libertad temática de temas que prácticamente ni siquiera tenían historia detrás. Y acá quiero aclarar algo cuando voy a hablar de esta obra, que si bien no deja de ser temprana, hay dos copias distintas. Una que está en Londres y otra que está en Italia, en Florencia, concretamente. Supuestamente una de 1590 y otra de 1596. Bueno, lo que fuera, tienen ahí casi poquito tiempo, muy, muy poquito tiempo de diferencia. Las dos son de Caravaggio o por lo menos están autenticadas. Así que vamos a trabajar indistintamente con una o con la otra. Pero vamos a meternos en esta historia tan peculiar. El cuadro recrea una escena absolutamente cotidiana y uno diría poco importante. En donde hay un chico que se está acercando a una cesta de frutas, aparece ahí una lagartijita y le muerde el dedo. Esa sería toda la narrativa que tiene esta historia. Sin embargo, es atractiva como pocas. No solo eso, sino que se termina convirtiendo en una de las obras más representativas del joven Caravaggio y le termina ganando muchos clientes. Pero vamos a la obra como corresponde. Nos encontramos con un chico jovencito, entre unos 12 y 14 años, un tanto delicado. De hecho, la página de la National Gallery dice literalmente afeminado, es decir, más tipo de febo, por llamarlo de alguna forma, que está congelado justo en el instante en el que hay un lagartito que le muerde el dedo y que parece que no lo larga, está como así aferrado. Y él retrocede de dolor. Ahora, en el primer plano nos encontramos con un bodegón exquisito, donde tenemos frutas, un jarrón de vidrio, en donde aparece una ramita de jazmín, una rosa. De hecho, si uno se acerca a ver el reflejo, aparece una habitación en esa superficie curva del jarrón. Un trabajo delicado, contenido, pensado, de caraballo. De hecho, volvemos hacia la idea del bodegón. Destaca muchísimo esa copa de cristal, vaso en realidad con agua, que parece ese juego sofisticado de transparencias, brillos, reflejos, que de hecho es algo que había sido súper explotado, luego en la técnica del bodegón, de la naturaleza muerta tanto en Holanda como en España, por ejemplo. Y ahora, ¿por qué uno podría destacar tanto esta escena? ¿Qué tiene de especial este caraballo? Bueno, pensemos que en el siglo XVI, inicio del XVII, a ver, prácticamente nadie representaría algo así, algo aparentemente tan intrascendente. Y además, como de los vivos, porque caraballo trabajaba muchísimo en el natural. Digo, esto le proporciona como tú una idea de inmediatez, de representó lo que estaba sucediendo en ese momento, que bueno, claro, lo convirtió en alguien muy, muy popular. A ver, la habilidad de caraballo para representar lo que parecía ser la realidad que transmite este cuadro está completamente fuera de duda. No deja de asombrar su poder para esto, para tomar lo más instantáneo y lo más natural de los modelos que tenía. De hecho, uno, volvamos a acercarnos a este jovencito, reacciona como violentamente ante, bueno, este lagarto que se le prendió del dedo, ¿no? Y contrae todo su cuerpo. Miren la mano derecha, a mí me fascina la reproducción de la mano, no, perdón, derecha no, la izquierda, la que está hacia atrás, es fascinante. Y el rostro, la mueca del rostro, como diciendo, qué horror, qué desagrado. Y ya nos tenemos que meter de lleno para poder explicar estas sensaciones que nos transmite la obra con la técnica de caraballo y el hiero oscuro, ¿no? El claro oscuro. Hay un realismo físico, una luz enfocada que destaca lo que Caraballo nos quiere contar. De hecho, miren ustedes, por ejemplo, aparte del realismo, las uñas no todas sucias del niño, que, bueno, no sería nada raro en la época, de hecho, creo que no es nada raro en los niños. La audacia, la fidelidad que tiene Caraballo para representar esta escena, como dije, que tiene una historia mínima, porque es una historia más que trascendente, bueno, lo convierte en atractivo y también nos habilita a pensar que hay algún otro mensaje detrás de todo esto, ¿no? El juego de materiales, las diferentes calidades y texturas, por supuesto, nos permite pensar que en esta escena, con una sola persona y con un lagartijito así, hay algo más detrás. Y a ver, por ejemplo, a los mismos estudiosos de la National Gallery dicen, bueno, claro, acá estamos hablando del amor, del dolor que provoca el amor. Y uno diría, ¿what? Bueno, lo que pasa es que, muy probablemente para el destinatario, para el espectador, para el público de arte de esa época, era muy claro todo lo que pasaba ahí, ¿eh? Vamos a verlo. El chiquito este, ¿no? Parece medio desnudo, con un hombro descubierto, con una rosa detrás de la oreja, lo cual habla también de la vanidad, del deseo de ser visto, de ser admirado. Las cerezas simbolican el deseo sexual, claramente. Y hay algo interesante, y es, ¿qué dedo está mordiendo la lagartija? ¿Qué dedo? El tercer dedo. ¿Qué simbolizaba en esa época? Lo mismo que simboliza hoy. Es el supuestamente dedo que va al corazón, ¿no? El dedo del amor. Y entonces, ¿qué vendría a ser la lagartija en todo esto? Prendía ese dedo. Bueno, tiene que ver con una connotación sexual, claramente hace referencia al pene, y lo que está hablando es de el despertar sexual, justamente, de esta supuesta contraposición entre el deseo carnal, sexual, y las vicisitudes del espíritu, el amor. Bueno, como fuera, igual como todas las obras de Caravaggio, siempre hay un no acabado, no un finito, pero no en términos de técnica, sino de interpretación. Y, por supuesto, se cree que también habría otras cosas para poder dilucidar en este cuadro, pero no se llega a entender, aparentemente, su complejidad. Y hay también todo un tema con los modelos de Caravaggio, ¿no? En este caso, se cree que fue este niño que aparece y ha representado Mario Miniti, que era, bueno, un compañero, amigo, modelo de Caravaggio, y que aparece en otros cuadros también de la época. Y ahora, ¿qué relación le ponemos a todo esto con el barroco, con Bernini? ¿Qué nos habla? ¿De qué nos está hablando este cuadro? ¿Por qué lo elegiste, Lana? A ver, explícanos. Les voy a dar la clave. En Muchacho Mordido por un Lagarto, lo que aparece por primera vez en la historia es la captación y el trabajo sobre el instante del dolor. Es decir, la expresividad humana. Caravaggio acá nos muestra a través de este momento de dolor las pasiones, los sentimientos, lo que podía experimentar una persona en un momento. Por eso, unos años después, apenas unos años después, nos encontramos con Gian Lorenzo Bernini experimentando esta expresividad en la escultura. Y así nos encontramos con este busto de Anima Damnata, que es de 1619. Es decir, piensen que estamos hablando de, no sé, no pasaron ni 15 años entre una obra y la otra, en donde está en el Palacio Español de Roma, lo que es la embajada, en donde, ¿qué hace Bernini acá? Nuevamente, nos presenta esta idea instantánea de los sentimientos. ¿Qué vemos en esta alma condenada, o supuestamente, ahora vamos a hablar de eso? Bueno, un joven que está oprimido, que está sufriendo un tormento. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa? Está aparentemente mirando al infierno, ¿no? Como si estuviera observando y sintiendo lo que le va a pasar inmediatamente, los horrores del infierno. Hay una expresión tan violenta, tan, ¿cómo decirlo?, tan incisiva, tan fuerte en esta obra, que, bueno, no había algo así antes. Yo me atrevería a decir que quizás en, bueno, en el lado Conte había algún tipo de expresión así, pero estamos hablando del periodo helenístico, o sea, en algo que no sea un complejo escultórico, es decir, que sea una obra sola, como en este caso un busto, que solo se haga para experimentar la expresión, no había. Y acá lo tenemos a Bernini. Y de hecho, bueno, claro, Bernini no hizo esto solo, tiene su contracara, que es, ¿no?, el alma bendita, el ánima bendita, que, bueno, estaría representando todo lo contrario, de aquel que se siente en calma, de aquel que vive la plenitud, de que va a ir al cielo, supuestamente. Pero a mí me interesa más esta idea de expresión de alguien que ve el horror, ¿no?, los ojos abiertos, la boca enorme, como gritando, las cejas altas, el pelo así todo remolinado, la nariz, ¿no?, como se empieza a contraer. Todo es como una mezcla de sorpresa y de terror. Y acá nos empezamos a meter en algo muy, muy interesante, muy, muy barroco, que tiene que ver con la expresión casi teatral, casi actuada, de este gesto así como convulso que tiene esta obra. Digo, todo en el rostro indica miedo, enfado, dolor, grito, bueno, por eso está todo como arrugado. Una mezcla de sentimientos que, bueno, claro, pocos escultores pudieron hacer, ¿no?, claramente. Miguel Ángel. De hecho, se dice que esto es un autorretrato de Bernini, o sea, es el propio Bernini que hizo estos posoperas, estos dos bustos, y que, bueno, lo hizo delante de un espejo para poder captar bien las expresiones. Pero, bueno, siendo parte de un estudio parece que le dicen las fuentes o algunos que le quedó tan lindo que se lo trató de vender, y, bueno, terminaron comprándolo a los españoles que están ahí en Roma. Y, de hecho, uno interpreta esta obra puntualmente, mediamente con esta, ¿no?, con los dos bustos, claramente como algo de un alma que está viendo su condena y la, la, la. Pero, bueno, hace unos años surgió en la Universidad de Liverpool, si yo me lo recuerdo, sí, creo que es el estudio de ellos, una interpretación bastante distinta de este busto que tiene que ver con que quizás era un sátiro, no un alma condenada. Esto tiene que ver con el acceso al primer inventario donde aparece esta obra, en 1632, de quien lo compró originalmente, que lo documentó con esta idea de que era un sátiro, no un alma necesariamente. Entonces, bueno, ahí surgieron bastantes interpretaciones, con lo cual aparecen como formas de decir, bueno, esto fue pensado como algo mitológico, como la representación de un ser mitológico, o simplemente que fueron obras elaboradas para una expresividad general sin mayor sentido, es decir, sin que tenga una connotación religiosa católica romana. Y ahora, ¿qué tienen en común estas dos obras y por qué traigo a cuenta casi solapado esta obra de Caravaggio y de Bernini? Y bueno, porque estamos en un momento en el que hay que trabajar otro realismo a nivel social. Hay que lanzar modelos singulares, si se quiere, de sensaciones. Hay que trabajar el entorno decorativamente. Hay que expresar cosas nuevas que tengan un anclaje en la sensación también del espectador. El dominio técnico, por supuesto, la emotividad, la profundidad y todas las herramientas que pueden acompañar eso, la luz, la teatralidad, tienen mucho que ver y van a ser muy necesarias para lo que está por venir. ¿Y por qué este es el momento? ¿Por qué esta es la sensibilidad? ¿Y por qué nuestros artistas están empezando a experimentar en este ejemplo que les traje hoy con dos obras individuales, es decir, con un solo personaje las sensaciones del ser humano? Bueno, hablemos del concilio de Trento. Veníamos de la reforma protestante, no los quiero agotar con esto, hago algunos puntos muy rápidos. ¿Y qué significa la contrarreforma católica a través del concilio de Trento que tiene unas tres o cuatro páginas destinadas al arte? Implica un reagrupamiento de ideas de la iglesia católica para, bueno, hacer frente en cuanto a lo que lo diferenciaba de la iglesia protestante o de las creencias protestantes. Por supuesto, yo voy a hablar del arte nada más, ¿no? ¿Qué es lo que se trata de hacer entonces? Bueno, es sentar las bases para recuperar, para conmover al fiel y atraerlo nuevamente a esta iglesia que había sido acusada de banal, de vender bulas, de todas las vanidades que a ustedes les ocurran. Entonces, tenemos que empezar a basarnos en la Virgen, en los santos, es decir, miradas totalmente distintas a lo que podía tener la iglesia protestante en sus vidas para poder inspirarnos en el dolor, en el dolor que vivía, que vivió Jesús, en fin. Entonces, se hace como un llamado muy claro, no solamente a través de las distintas congregaciones de las iglesias, sino también incluso las clases altas a la aristocracia para empezar a encomendar obras de arquitectura, de escultura y de pintura que empiezan a reflejar estos aspectos. Y porque esto es muy importante en el arte, no solo para conmover al fiel y para que quienes predicaban se pudieran apoyar en lo que había en las iglesias, como venía pasando del medioevo o incluso del gótico, sino también porque se ve en el arte como una suerte de separación de los valores que debían ser los correctos. Pensemos en el bañerismo, en el último renacimiento, incluso un poco atravesado todo el renacimiento, las ideas más de representar la mitología, esta cosa más medio pagana humanista. Entonces, bueno, la iglesia se empezó por un poco nerviosa, ¿no? Con un Miguel Ángel, con un Parmigianino, con un Rafael, o con un mismo Botichelo, ¿no? Que te hacía una Santa Madonna o una Madonna con el niño, pero también te hacía la Venus, ¿no? Y entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, tenemos que llegar al fiel de una manera sencilla, clara, sin todos esos artificios exóticos mañeristas que lo hagan sentir, que lo hagan ser parte. Y ustedes me dirán, bueno, al divino, pero ¿qué tiene que ver esto con las dos obras puntuales que hablamos de Bernini y de Carvallo que no tienen nada que ver con una representación religiosa? Bueno, tomemos esto como una antesala, del estudio, de las emociones, de la forma de llegar al espectador, de la forma de exaltar en el espectador sensaciones cotidianas para ver qué es lo que nos encontramos luego de esto en una evolución de las obras de Carvallo y de Bernini que vamos a ver la próxima semana. Este lo voy a hacer en continuado porque lo que vienen, yo que ustedes, no es porque esto lo hable yo ni mucho menos, sino que yo que ustedes no me lo pierdo porque si vienen un par de brazas así, igual como hicimos ahora, en comparación o en comparación o en relación más que en comparación en Caravaggio, Bernini, que es la teatralidad pura, así se los digo. Así que los espero la próxima semana, háganme saber si les gusta la idea de trabajar así, por ejemplo, dos artistas que están viviendo un mismo momento cultural, social, al histórico para ver sus producciones. Me parece que es bastante interesante. Uno puede analizar una obra puntual y quedarse con eso solo o puede también ver que estaba pasando alrededor, por ejemplo, en el mismo mundo del arte. Me callo una buena vez, como digo siempre, les dejo mis contactos, aguardo sus likes si es que les gustó esta entrada y estas horas así como un tentempié para lo que viene. Me dejan, por supuesto, me hacen saber en sus comentarios si les gusta esta idea y nos vemos la próxima semana con una parte dos que, bueno, en fin, adiós.